Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación, con Miguel Ángel Santiago y José Antonio Escobosa, redactores de AgroRadio. Decía que muy buenas, seguimos contando de la actualidad agrícola aquí en AgroRadio 103.0 de Tudial. Esto es Agroinformación. ¿El mercado asiático es el futuro para nuestro campo? El mercado asiático es una oportunidad para el sector hortofrutícola español. Miguel Ángel Santiago. Europa tiene 580 millones de habitantes frente a los 5.000 millones de Asia, lo que supone una clara oportunidad de negocio. La Asociación UNA, Unión de Agricultores de Almería, lo tiene claro. El mercado asiático es una oportunidad muy viable como destino de los productos hortofrutícolas de nuestra tierra. Las dificultades que atravesaba el sector con la fuerte competencia de productos procedentes de terceros países contra los que se pueden competir y en incremento del coste de producir entre el precio de los productos fisioterunitarios y el de la energía. El carácter estratégico de la agricultura, algo que considera estratégico y prioritario la política común de la Unión Europea, debería ser el apoyo a la agricultura. Además, hacer caer el reparto desequilibrado de la PAC, que protege sobre todo la agricultura continental, concentrado sus ayudas en contra de sectores principales. Faltan la arbitrariedad y su coaplicación y visión desnotada a la agricultura. Y no podemos olvidar algo fundamental, que no se tiene conciencia de la importancia del sector agroalimentario en la seguridad alimentaria de la población. Si los agricultores no exportan a Asia, están destinados a obtener un coste precario por los productos hortícolas en el mercado europeo. ¿Morir o sobrevivir? Este es el futuro del agro español, la situación actual del mercado. Los precios suben en destino, pero no en origen. Y además, se ha encarecido el transporte, por lo que al agricultor le queda muy poquito margen o pérdidas. Compartir las oportunidades del transporte aéreo para llevar los productos a los diferentes destinos asiáticos. Ya hay vuelos directos desde Madrid a Hong Kong y a Dubái. Y además, hay soluciones para mantener el producto. Asia es un mercado para emprendedores, ya que requiere una inmersión en dicho mercado, así como un aprendizaje previo para conocer los eslabones de la cadena logística. Un papel que no podía faltar es la importancia que cada empresa realice una correcta documentación acorde a los productos que se va a explotar. Es fundamental conocer los términos que marcarán las responsabilidades y obligaciones de las partes implicadas en cada operación de compra-venta internacional. Y por último, y no menos importante, la importancia de la figura aduanera de LOEA, operador económico autorizado, para que todas las empresas que intervienen en la cadena de suministro en la internacional. Que se preparen para obtener una certificación que, gracias al reconocimiento mutuo con algunos de los países asiáticos, las empresas se beneficiarán de las mismas ventajas que tienen este programa en la Unión Europea. Ya saben que puedes seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en nuestra web agrodifusión.es. En el control de sonido José Antonio Escobosa y también en los micrófonos Miguel Ángel Santiago. Volvemos en nada. Has escuchado Agroinformación, con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.